También hemos aprobado el pliego para la instalación de cámaras para controlar el acceso al tráfico y la preferencia peatonal en el casco histórico. El presupuesto máximo de licitación es de 47.000 euros y estas cámaras se instalarán en las calles Rubio y Díaz, Buenos Aires y Arguelles. Ya sabéis que hay dos en San Francisco y en Fray Félix que están en pleno rendimiento y girando sanciones y seguimos en esa línea de mejorar el tráfico en el casco urbano y velar por la preferencia peatonal. Del contrato de obras de sustitución de los paneles del cerramiento exterior del Colegio Fermín Salvochea, lo que viene a ser la parte del cerramiento que rodea el centro escolar. El presupuesto es de 43.189 euros y esta licitación sigue reforzando nuestro compromiso para mejorar las instalaciones de la escuela pública, de tal manera que pueda competir en igualdad de condiciones. Si queremos una escuela pública que sea buena, que sea de calidad, debemos de seguir invirtiendo en que las condiciones sean las mejores. Como sabréis, en este colegio también recientemente se ha finalizado el acondicionamiento de las pistas deportivas y también ha sido uno de los centros que se ha pintado durante este verano.